Bueno, también tú ya te vas A ver si se pueden volver a conectar ahorita más al rato Dice, ay, bienvenida hasta aquí EBC, ay, sí, aquí está EBC Gracias por estar ahí Bueno, primero Antónico, en este padre, dice Así Oye, perdón Vale, vale Oye, amor Oye, amor Me cortas de mi espalazada con mi niña Que voy a ir tomando agua en tu piel No te he llorado 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 Música Oye mi amor, estoy tan feliz cuando entra en la alucinación Señora, a qué debemos ya pensar, a qué nunca más a mi lado va a pensar Música Oye mi amor, fuiste que consiguió a nuestra situación Quise llorar, pensando que hay que morirán Oye mi amor, fuiste que consiguió a nuestra situación Música Oye mi amor, fuiste que consiguió a nuestra situación Música 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 Una melodía para que queden sentadillos. Vamos con el premón Tony. Vamos con el premón Tony.